Entonces ya pongo el tiempo. Muchos éxitos. Vamos. Gracias. Bueno, entonces empiezo a compartir pantalla para dar la exposición de seminario. ¿Me avisan cuando se ve? Porfa. Flor, esta clase me parece que va a ser medio en el móvil. ¿Ponemos a ver la tele mejor? ¿No te parece? Dale, sí. Total. A ver, vamos a prender la tele. Dale. Bien. ¿Qué sección miramos, Mariano? No sé, las de deporte, cocina, policial, son las que solemos ver. ¿Te parece si vemos la educación? ¿Mejor? Joya, una. A ver qué tenemos en el programa. Dale. Buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a Mi UBA TV. Soy Gastón Naveir y como todos los martes de 19 a 21, llevamos a cabo nuestro programa. En el día de hoy tenemos tres invitados muy especiales. Nicolás Aguilar, Mariano Saenz y Florencia Sorrentino. Estaremos hablando de la escuela estatal técnica número uno, ubicado en el partido de Vicente López. Dentro de ella se dividen pisos, los cuales tienen aulas, talleres, laboratorios y salas de computación. Tiene como misión ser educativa, integral y promover proyectos de vida. En cuanto a su visión, es formar buenos profesionales con ética y que sean buenos ciudadanos, tanto en lo académico como en sus habilidades sociales. Antes de continuar con el programa, vamos a un pequeño corte comercial de un minuto, donde sonará una alarma para que puedan regresar. Mientras tanto, vayan ingresando al link que les dejamos en nuestras redes sociales para que hagan un tour virtual 360 del colegio y vivan una experiencia única. Mientras tanto, vayan ingresando al link que les dejamos en nuestras redes sociales. Mientras tanto, vayan ingresando al link que les dejamos en nuestras redes sociales. Regresamos. Esperemos que les haya gustado el recorrido del tour 360 y hayan podido ver la infraestructura, como si estuvieran dentro de la escuela. De todas formas, dejaremos en nuestras redes sociales el link para que puedan volver a visitarlas cuando quieren. Ahora vamos con una de nuestras integrantes de la consultora Magizora, Florencia Sorrentino, que tuvo la posibilidad de acercarse a la técnica uno para mostrarse en vivo y en directo. Buenas tardes, Florencia. ¿Cómo estás? Florencia. Buenas tardes, bien. Muchas gracias, Gastón. ¿Cómo andan, gente querida? Mi nombre es Florencia Sorrentino y estamos acá en la localidad de Villa de Lina, zona norte, Buenos Aires, donde se encuentra ubicada la Escuela Técnica Número 1. Bueno, les voy a estar contando un poco y mostrando sobre las problemáticas que tiene el colegio, ¿sí? Entonces, una de ellas es el tema justamente del espacio. La capacidad física de la escuela se encuentra usada, en uso, con un 60%, y el otro 40% está totalmente usurpado. Acá les voy a estar mostrando y podemos ver claramente la situación. Bien. Entonces, este es el colegio por fuera. Como verán, es bastante grande. Y más para acá. A ver, seguimos caminando un poquito más. Luego que terminan esas rejitas de ahí. Tenemos toda la parte usurpada que impide la posibilidad de que más alumnos interesados puedan quedar inscritos ante la falta de equipo. Es toda esa parte que vemos allá, hasta la esquina. Bien. Entonces, a raíz de esto, el colegio, junto a la comunidad, decidió que se dicten clases en la Técnica 2 como solución para que los alumnos puedan seguir con su educación. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es entrar al colegio. Vamos a entrar a la Técnica. No sé qué piensan ustedes. A ver si nos dan permiso. Vamos a tocar el timbre. Estamos listos para entrar. Bien, perfecto. Acá estamos entrando, entonces les voy a mostrar un poco lo que son uno de los talleres. Tenemos acá todo el taller donde se llevan a cabo las actividades normalmente de los alumnos, como podrán ver. El taller es inmenso. Ahora vamos a pasar a ver lo que es el patio. Acá tenemos las escaleras donde va el primer piso. Tenemos el patio donde los chicos estudian. Y podemos ingresar a un aula para que vean y se sientan en espacio. Miren las mesas, son redondas. Bien. Entonces, a raíz de esto, vemos como por allá pasan algunas alumnas. Entonces vamos a decir, vamos a hablar respecto a eso a otra problemática que tiene, que es la baja inscripción del género femenino. Como estadística general, yo mientras les voy mostrando un poco el cole, como estadística general, las escuelas técnicas tienen un 33% de alumnas inscriptas. Entonces, acá no es el caso, justamente, ya que estamos hablando de un 11% reflejando menos de la media. Algunas de las causas que salieron a través de encuestas fue la demografía, la geografía y la posible especialidad de la técnica a la cual se inscriben. Y bueno, ahora sí, los voy saludando. Y bueno, agradecimos a las autoridades del colegio por dejarnos hacer esta nota y poder transmitir en vivo. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Y ahora con todos ustedes, como les mencionaba al principio del programa, los dos integrantes de la consultora, junto a Florencia Sorrentino, Nicolás Aguilar y Mariano Saenz, vienen a contarnos las propuestas en base a las problemáticas mencionadas por Florencia. Buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo estás? Contanos un poco, ¿qué propuestas has elaborado para solucionar estos inconvenientes? Buenas tardes, Gastón. Gracias por invitarnos al programa. Sí, como mencionaba mi compañera, una de las problemáticas que encontramos fue la baja inscripción del género femenino. Por eso, nuestro objetivo en concreto es incrementar el número de alumnas que asisten a esta escuela y además de esto, incorporar perspectiva de género. Para esto, proponemos un plan integral de tres etapas. Por un lado, en la etapa uno, buscamos romper con los estereotipos de que la escuela técnica es solo para hombres. Por eso, pensamos aumentar la presencia de mujeres, tanto en el equipo directivo como también las profesoras que dan los talleres. Esto que va a generar que las alumnas vean un ejemplo a seguir y tengan una referente. Además, proponemos excursiones, distintas excursiones al establecimiento, para que conozcan lo interesante que puede ser una escuela técnica por dentro. Nicolás, ¿de qué se trata la etapa dos? Sí, muy buena pregunta, Gastón. Bueno, la etapa dos ocurre luego de que las chicas se anotaron al colegio. Lo principal es hacerlas sentir cómodas. Tenemos que lograr que la escuela se adapte a las chicas y no que las chicas se adapten a la escuela. Por tal motivo, vamos a implementar distintos talleres, seminarios, programas, adaptados a cada necesidad. Por ejemplo, uno de los talleres que vamos a realizar para los alumnos de quinto año, estos van a crear penes y vulvas de madera, y luego estos van a ser utilizados para brindar una mejor implementación de la ESI. Por ejemplo, mostrando cómo se coloca un preservativo. Después, estos mismos alumnos de quinto año, ¿no? Se van a encargar de explicárselos a los de tercer año. Para esto, vamos a utilizar un método llamado Tutorías Entre Iguales, también conocidas como Peer Tutoring, que es un método de aprendizaje donde los alumnos no solo aprenden del profesor, sino que también aprenden de la ayuda mutua entre ellos. Básicamente, consiste en la creación de parejas, donde uno tiene el rol de tutor, en este caso el alumno de quinto, y otro tiene el rol de tutorado, en este caso se olvida del de tercero. Y bueno, por otro lado, se van a implementar talleres de modelado en 3D, donde los alumnos, en este caso de cuarto año, se van a encargar de realizar dispensas de preservativos. Y una vez que estén terminados, estos se van a colocar en distintas zonas de la escuela. Y bueno, para no aburrir a los televidentes, solo menciono algunos cursos más que pensamos implementar, como por ejemplo charlas motivacionales de alumnas graduadas, seminarios sobre la depresión, el liderazgo, sobre nuevas masculinidades, entre tantos otros. Bueno, y también en esta etapa 2, proponemos un plan llamado Mujeres Resilientes, que básicamente busca generar la continuidad de las alumnas, en caso de embarazo, y que no abandonen el colegio. Para esto se va a crear un régimen especial de inasistencias justificadas, también se les va a permitir entrar más tarde o salir más temprano, en caso de que no tengan algún familiar que pueda cuidar a su hijo, y van a poder recuperar el contenido de forma virtual, a través de una aplicación, de una plataforma llamada Move. Además también se les va a facilitar una inscripción a un jardín cercano, en un jardín maternal cercano. Bueno, y por último, para cerrar, tenemos la etapa 3. Sucede mucho que las muy pocas chicas terminan la secundaria técnica, son muy pocas, y son menos las que siguen estudiando. Por eso proponemos un taller, donde se va a utilizar una adaptación del aprendizaje basado en proyectos. Acá las alumnas se van a convertir en protagonistas de su propia enseñanza, y el docente va a tener más un rol de guía, ¿no? Ellas deberán identificar distintas problemáticas relacionadas con la electricidad, luego van a realizar una determinada investigación, y finalmente van a presentar un producto a toda la comunidad educativa. Y sí, algo muy importante a destacar, es que se va a elegir un grupo ganador entre todos los participantes, y sus integrantes van a poder acceder a una beca llamada Juana Manso, para que puedan seguir con sus estudios. Y bueno, sin más, los dejo con mi colega. Bien, estamos acá de nuevo, entonces les voy a ir contando un poco sobre la implementación de estos cursos que menciona mi compañero. Desde el cómo se llevaría a cabo la logística, la comunicación, la difusión y las redes sociales. Los diferentes talleres y seminarios y conferencias, pensados uno por cada mes, se dictarán los días ocho en homenaje al Día de la Mujer. Los mismos tendrán una duración de una hora, y serán teóricos prácticos, algunas clases virtuales, otras presenciales, y serán dados por profesionales graduados de diferentes universidades. Su difusión será a través de las redes sociales más utilizadas por los alumnos, como en el caso de Instagram, Facebook y Twitter. En cuanto a las excursiones al establecimiento de las escuelas primarias de la zona, se van a llevar, se van a dar, mejor dicho, tres veces por año, y la duración estimada es de dos horas. La logística se va a llevar a cabo con micros escolares que presta el municipio para buscar y llevar a los alumnos y docentes a cargo de cada colegio. Estas visitas guiadas en las que les estoy contando, se basan en recorrer la infraestructura del colegio, en tener charlas con profesoras, directivos, y además, actividades dentro de los talleres o laboratorios. Justamente esto es para generar el interés, más allá de las materias curriculares, para que vean otro lado del aprendizaje. Y no es solo esto, sino que les cuento que, como recuerdo, los alumnos se van a llevar un mini robot araña hecho con materiales reciclables de la técnica 1. Ahí justamente pueden ver una imagen en donde nosotros estamos proyectando. Entonces, las evaluaciones de los cursos, talleres y seminarios se harán por medio de entregas parciales para un seguimiento, y además, se entregará un informe con los resultados obtenidos. Al momento de realizar la evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes puntos. La creatividad y originalidad de la propuesta, la calidad del informe, el aprendizaje logrado por los estudiantes durante la elaboración de este mismo proyecto. La evaluación por parte del docente y el resto de las alumnas. Y por último, y no mucho menos importante, la participación de las alumnas durante el semestre. Esto sería todo el calendario que fuimos armando para una visualización e implementación más óptima hacia la técnica 1. Muchas gracias. Para un recreo saludable, compre barritas cereal uva. Las barritas cereal uva te dan la energía para disfrutar de la jornada y aprender. Consíguela en todos los kioscos de las escuelas. Ahora le damos pie a Mariano para que nos cuente sobre la segunda propuesta. Hola, Mariano. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Gastón, por la presentación. Como bien contaba mi compañera Florencia, la otra problemática que tiene la escuela técnica es la falta de espacio. Para ello, lo que proponemos es que se abran nuevos cursos o asignaturas, pero que se brinden en un espacio acordado con Siemens. Ustedes se estarán preguntando qué es Siemens. Bueno, Siemens es una compañía tecnológica centrada en la industria y en la sanidad desde hace más de 100 años. La escuela técnica tiene una alianza con esta empresa. De hecho, los estudiantes que obtienen mayores calificaciones tienen la posibilidad de empezar a trabajar ahí. Este acuerdo tiene como objetivo mejorar la calidad de educación y darles herramientas a los alumnos para formarlos hacia un futuro mejor. La empresa es responsable de la enseñanza y capacitación y es por esta razón que la escuela decide aceptar esta alianza estratégica para que los alumnos del secundario tengan la posibilidad de aprovecharlo. La compañía que los alumnos reciben de la empresa consta de cursos que se dictan de forma virtual y los alumnos tienen computadoras en un aula específica del colegio. Permite, además del aprendizaje, llevar la tecnología a los alumnos para que estén preparados para el futuro. La práctica de estos cursos se basa en que los alumnos puedan concurrir y poner en práctica todo lo que vieron en las materias del colegio. Asimismo, habrá un profesor que será el encargado de darle seguimiento a estos cursos, que podrá adaptar las clases y tomar un examen. Al poder brindarles un ambiente para que los alumnos puedan hacer cursos o tener un guía para que los ayude con la salida laboral en la empresa Siemens, los alumnos se ven beneficiados porque trabajan tanto en equipo con sus compañeros del colegio como con el guía en los empleados del lugar y los pone en un ambiente de realidad laboral. Para tener una guía en cuanto a la salida laboral, lo que proponemos es que los alumnos puedan tener la posibilidad de compartir un día de trabajo con algún empleado de algún lugar, de algún sector. De esta manera se van a ver reflejados cómo sería su trabajo una vez finalizado el secundario. Así mismo, proponemos que los alumnos puedan armar su currículum con algún profesional capacitado, preferentemente alguien del área de recursos humanos, y que puedan tener una símil entrevista si en el futuro ya tienen una experiencia previa. Mariano, ¿tienen pensado incorporar nuevos cursos además de los que ya están? Bueno, con tu pregunta me das el pie para contarles algunos cursos que se nos ocurrieron en base a encuestas que tuvimos con alumnos y con exalumnos del colegio. Algunos de estos cursos que se nos ocurrieron atrás de estas encuestas son la creación de videojuegos, Excel, Stop Motion, fotografía digital, grooming, y estos cursos se van a dar en un espacio acordado con cines. Y estos cursos se darán por profesionales capacitados y tendrán duración cada curso de un mes, donde se cursará dos veces por semana, en los cuales un día es presencial y el otro día es virtual. Y a medida que van avanzando, o a medida que logren avanzar, se les otorgará un certificado firmado por la empresa para que se lo lleven como constancia y como recuerdo. Habiendo finalizado con nuestra labor, nos despedimos Nicolás Aguilar, Florencia Sorrentino, y yo, Mariano Saenz. Le queremos agradecer por el espacio otorgado a Amigo ATV para poder contar estas, para poder informar a la comunidad estas propuestas de mejora que se implementarán en el 2015. Agradecemos a la consultora Maguizora por su tiempo. Les deseamos éxito en la implementación de todo lo contado en el programa. Y con esto, damos por finalizado el programa del día de hoy. Nos encontramos nuevamente el próximo martes a las 19 horas en otra edición de Miuga TV. ¡Chau! Buenísimo. Felicitaciones. Gracias. La primera pregunta es si se divirtieron. La verdad es que, por lo menos, hablo de mi parte del grupo, la verdad es que sí, estuvo muy bueno. Tener esta posibilidad de estar en el colegio, sé que no es muy probable en la mayoría, y logramos conseguir esto a través de la inspectora, tuvimos que armar una carta, hace un montón de pedidos, y nos divertimos un montón. La verdad es que tuvimos que armar un guión para practicarlo nosotros. La verdad es que estuvo muy bueno. Fue un desafío, la verdad. Poder organizar todo esto con el colegio para poder hacerlo en vivo, poder entrar a la puerta, coordinar los tiempos, la verdad es que estuvo... Un desafío. Sí, también pusimos... Felicitaciones, es muy bueno. Tomamos la idea de la barra de cereal en el medio, como para cortar, como nos había mostrado en la... Perdón. La otra vez, en una presentación de Haydn, de un tema de Haydn, y metimos la propaganda del cereal. Nos pareció bastante divertido poder cortar con tanta información y poner un PPT en el programa de televisión. Muy bueno. Divertido. A ver, vamos a seguir entonces las preguntas. Facu. Gracias, Roberto. Bueno, antes que nada, felicitaciones. Quiero que les ha tomado mucho tiempo el tema del colegio y demás, así que felicitarlos por eso, estuvo muy bueno. y me quedé con algo que dijeron que hay un porcentaje del colegio que está usurpado. Nada, mi pregunta es ¿el colegio hizo algo? ¿Tomó alguna acción al respecto? Sí, si quieren, la contesto yo, chicos. Dale. Bueno, sí. En su momento, el colegio tomó acciones judiciales y se trató de sacar a los usurpadores del colegio, pero bueno, no se pudo y ahora todo sigue en manos judiciales. Perfecto, gracias. Agustín. Agustín. Buenas, soy del Grupo 12. Quería preguntar si tuvieron la posibilidad de comentarles las propuestas al director o a la dirección del colegio. ¿Quieren? Esa pregunta la tomo yo que estoy justo acá en el colegio. Si escuchan un poquito de ruido porque están los chicos saliendo de recreo. Pero bueno, por suerte sí, pudimos tener una reunión con el director para mostrarles más que nada las propuestas. La verdad es que varios de los talleres van a tratar de llevarlos durante el transcurso del año 2023, el año entrante, ya que hay que dedicarles un poco más de tiempo, un poco más de organización para poder implementarlos. Y bueno, a raíz de todo lo que les contamos quedan los seminarios y las conferencias que ellos ya van a tratar de implementarlos más que nada para este segundo semestre. Buenas noticias. La verdad que sí. Bueno, primero que nada felicitarlos, la verdad estuvo muy bueno. Y me quedé pensando en cuanto a la implementación, si las etapas, si tanto las etapas como las propuestas, la idea es implementarlas a una o todo al mismo tiempo. Contesto yo, si quieren. Bueno, las etapas en realidad están pensadas para que se realicen todas en conjunto. Por eso organizamos el calendario que pudieron ver en la presentación, porque de esa manera lo hacemos tangible. Pero, de todas maneras, cada etapa está apuntada a un año en específico. Pero sí, la idea es que todas las etapas se hagan en conjunto. Gracias. Gracias. Creo que sigo yo. Primero, felicitaciones chicos post-up me pareció súper original. Soy del equipo 3, primero principal. Es una pregunta que ustedes mencionaron lo de las chicas embarazadas que puede ser que nos sigan los estudios o que la idea es tener charlas para ayudarlas. Quería saber si también planeaban tener algún profesional que les dé una mano, algún ginecólogo, por ejemplo, un obstetra, algún psicólogo, porque sé que es un momento difícil también para las chicas en ese momento. Nada, a ver cómo vamos también por ese lado de acompañarnos también. ¿Quieren...? Estaba medio raro, Luz. No sé si tenés dos dispositivos prendidos. Sí, salía con eco. Como quieras, Flor. Sí, salió un poco con eco, pero yo pude entenderla. No sé si alguien no entendió cualquier cosa. ¿Me avisa? Pero lo que preguntaba un poco la compañera es si va a haber algún acompañamiento más profesional, como un ginecólogo, una estreta y demás. La verdad es que sí, ya el colegio tiene como un grupo de ayuda, tanto a nivel psicológico como a este grupo. Como ya está creado, la idea es justamente que se puedan postular y haya este tipo de profesionales en el mismo grupo que están creados en el colegio. Pero sí, está planteado. Está contemplado el trabajo del equipo de orientación escolar dentro de este trabajo que es lo que mencionaba Florencia recién. Y además para poder contratar otros tipos de profesionales que estarían a cargo de la ayuda de Siemens como padrino. Y si me vamos a hacer preguntas cortitas y respuestas cortitas pues ya se acabó el tiempo que tenemos. Dale, Juaní. Bueno, chicos, para hacerla rápido, muy buena presentación. En una parte mencionaban que iban a hacer excursiones para aumentar la cantidad de mujeres que se notaban. ¿Las excursiones serían de chicas de primaria o cómo sería? ¿De dónde sacarían las excursiones? Sí, corresponde a chicas de primaria. Hay un arreglo con el municipio de Vicente López que va a proporcionar los traslados mediante el consejo escolar. así que traerían las excursiones para que conozcan el colegio, para que conozcan las posibilidades y para poder lograr que las mujeres vean que tienen un rol importante dentro de la industria y dentro de las escuelas técnicas. Yo quería sumar esto de Siemens que ahí Gastón mencionaba que era como el padrino. ¿Tienen algunas otras empresas en vista o se van a manejar solo con Siemens? ¿Cómo es su salida del exterior en busca de herramientas? Ahí les voy respondiendo. Más que nada el colegio comparte diferentes actividades con más de 10 empresas justamente pero la más importante es Siemens por eso le dimos mucha hincapié ya que tienen este convenio de pasantías donde los chicos pueden ir a trabajar con Bueno, buenísimo. Tommy, última. Una consulta más que nada para saber cómo hacen para convencer al alumno en todo lo que es la tecnología no me quedó muy claro si lo hacían con talleres o con prácticas después en Siemens Se hacen con talleres y con prácticas las prácticas lo que te ayuda es a que el alumno pueda ver que tiene una salida laboral que no es todo abstracto entonces las prácticas ya van a estar viendo viendo un profesional que los va a estar guiando van a estar trabajando en sí los talleres le van a mostrar todas las posibilidades que tienen como para que ellos puedan elegir en qué rama o en qué sector desarrollarse clarísimo gracias buenísimo pasamos al próximo equipo yo voy a cortar la grabación acá doy un pequeño feedback mientras se van preparando y tengo una pregunta para Nico si ya se prepara a pensar me pareció muy interesante la narrativa que usaron como la idea del programa de televisión creo que eso fue como un diferenciador interesante y la pregunta que tenía para vos Nico era preguntarte un poco cuál pensás que de estas propuestas va a ser la más compleja de llevar a cabo de implementar debido a todo lo que estuvieron analizando de frenos de modelos mentales cuál crees que sería la propuesta más compleja de implementar Nico Nico ¿Andás por ahí? Yo lo estoy viendo a Nico y está muteado está hablando está hablando está hablando ha pasado los estallos es normal tuvimos problemas de conexión sí por eso me tuve que conectar el celular sí lo que decía es que estuvimos hablando sobre un taller por ejemplo de realizar penes y vulvas de madera que pensamos si ponerlo o no porque tal vez para algunas personas podía ser chocante dependiendo de la edad de los alumnos y por eso pensamos un plan adaptado que primero sea por ejemplo en tercer año después en cuarto y en quinto año que reciban educación sexual de distintas maneras de formas innovadoras para que puedan aprender de distintas formas porque bueno cada uno aprende de distintas maneras y pensamos que eso podría ser muy interesante pero tal vez a algunas personas les puede chocar excelente excelente y de la edad